Mis amigos, Congreso Nacional Ciudadano.org. Vamos a la Operación Morelos. ¿Por qué Morelos? José María Morelos y Pavón, en sus sentimientos a la nación, fue realmente el libertador de las Américas. Él dijo, ningún mexicano debe pagar más del 5% de tributos a los reyesuelos, a los agresores de un país. No más del 5%, pero dijo una cosa más importante. El poder emana del pueblo. 1814 en Chilpancingo lo dijo con toda claridad. Y este es el momento de retomar las palabras de Morelos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando nos traen distraídos con Rubí? Por cierto, los medios que le dieron portadas a Rubí, ya no los veas. Es lo mismo que el Chupacabras. Es lo mismo que el A1H1N1. Son distractores para el pueblo de México para que no vean que lo están fornicando. Tenemos que ser muy claros. Esos medios que le dieron vuelo a un asunto que es bueno que cumple años la niña Rubí. Pero son los mismos que mantienen al pueblo esclavizado, adoctrinado. El gasolinazo. Vamos directo al golpe. Vamos directo al golpe que nos están dando los mexicanos para que también olvidemos los aumentos al prediar el sostenimiento de la tenencia en deudamientos. A nivel nacional, hemos escuchado muchas cosas. Lo primero, ¿cuáles son esas convocatorias y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que te propongo que hagamos en tu estado, en tu municipio, en el país? El señor doctor Antonio Mead saca puras estupideces. Un marrano. Igual que Idelfonso Guajardo, secretario de Economía, que lo único que hace la secretaria de Economía es proteger monopolios, es proteger prebendas. No sirve para nada. El señor Idelfonso Guajardo en su vida ha creado una fuente de trabajo. No sabe qué es eso. El señor Antonio Mead ahora dice que sí nos vamos a atar al precio internacional de la gasolina. Ya lo había dicho el dipzómano de Calderón. Es lo mismo. Resulta que bajó el precio del petróleo de 75, 80 dólares hasta 20 y nunca nos bajaron el precio de la gasolina. Y aquí Peña Nieto, el gran Peñejo, pues es un hombre que simplemente está mostrando lo que es verdaderamente un falso. Lo que nos diga esos marranos no tiene sentido. Es una mentira. La verdad es que el impuesto especial sobre productos y servicios en la gasolina es lo que te va a hacer que te aumenten 5 pesos el precio de la gasolina o 6 pesos. Y por lo tanto, nos van a dejar los bolsillos vacíos, mis amigos. Los bolsillos vacíos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos esta torpeza, esta ineptitud y esta traición a la patria? Yo te quiero decir que los políticos, por ejemplo, el caso de Margarita Zavala, el Peje, el señor Clavillazo Enrique Ochoa, hablan y ahora se tiran al piso porque está subiendo el precio de la gasolina. Peje, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste cuando se aprobó la reforma energética? ¿Qué pasó con tu poder de convocatoria? ¿Por qué no tomaste reforma? ¿Por qué? Porque tú siempre jodes al pueblo. Dices que el pueblo es el único que puede salvar al pueblo, pero el pueblo te crees tú. No, lo cambiaste por morena. No te hagas, no te hagas. No te hagas, Peje, porque tú no hiciste absolutamente nada. Ahora te tiras al piso para su campaña. Se los dije, se los dije, se los dije, ¿qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué han hecho Margarita Zavala? Aquí está. Diciembre 23 del 2015. Juicio político por traición a la patria por la reforma energética presentada por el Congreso Nacional Ciudadano. No somos ilusos, no somos ingenuos. Se presentó a la Cámara de Diputados y quedó ratificada. Simplemente los exhibimos como lo que son. Los 500 diputados y los 128 de sus senadores no nos sirven para nada. Absolutamente para nada. Sabíamos que estamos dejando en manos extranjeras el petróleo y ahora sí vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias de esa mentira y de ese engaño. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando tenemos esos distractores y tenemos que concentrarnos? Lo primero que tienes que saber tú es que aunque psicológicamente tú te sientas tranquilo porque firmas en la computadora en change.org o en Abaz, que ya no estás en contra del gasolinazo. ¡No sirve para nada, por favor! Quien te esté inventando eso es un web on. ¡Es un flojo! ¡Tenemos que salir a la calle, compañeros! Mis amigos, por favor, ¿tú crees que porque firmas virtualmente en México ningunas millones de firmas en web on o Abaz o Change ha servido para nada? Déjaselo a la gente que nació castrada, que nació con la extirpación de los ovarios y que no se atreve a defenderse. No sirve para nada, por favor. ¡Ya no me manden esos whatsapp! Tampoco me digas qué dijo Adolfo López Mateos. Tampoco me digas qué está haciendo el ministro chino. ¡Vamos a hablar de lo que tenemos que hacer los mexicanos! Miren, mis amigos, vamos a la acción. Vamos a la acción. El Congreso Nacional Ciudadano.org de inmediato se suma al boicot que los mexicanos vamos a hacer en enero 1, 2 y 3. Te pido lo siguiente. Todo lo que hagamos no debe afectar a otros ciudadanos. Ya bastante afectados estamos como para que venga un político a llevar agua a su molino y afectar. No, el boicot consiste en lo que han dicho mucho gente luchadora social. Que la avalamos, lo apoyamos. Trata de no usar gasolina esos tres días. Evidentemente, el día 4 será un día en la que se van a cimbrar con ese boicot las gentes. Vamos a dárselos para que rectifiquen. Que quiten el impuesto especial sobre productos y servicios. Que lo quiten de inmediato y con eso el precio de la gasolina verdaderamente va a estar competitivo. Son 5 pesos. Por lo tanto, el aumento del 20% no tiene sentido. O el 18 o el 19. No me interesa el número. Lo que me interesa es que ellos te vuelan una cosa que no te la vuelan en otros países para engordar al gobierno. Para que Peña Nieto se pasee en su avión de 7.500 millones de dólares. Y para que mantengamos una bola de parásitos y marranos y zánganos, tenemos que acorrarlos, mis amigos. En enero 5. Enero 5. ¿Por qué el 5? Porque no podemos permitir que llegue malhechor gastar y nos va a asaltar. No lo podemos permitir. Mira, andan unos pendejos promoviendo para después del puente Guadalupe Reyes hacer algo. No les creas. El 7 de enero es sábado. Ni siquiera está la gente en las oficinas del gobierno. Vamos a tomar el gobierno. Vamos a rodearlo. Vamos a rodearlo. Aquí están María Antonieta y Luis 16. Estos somos nosotros. Tenemos que rodearlos. Somos millones. Ellos son miles. Vamos a acabar con ellos. Yo le quiero pedir, mis amigos, le quiero pedir a los mexicanos que promovamos que esa gente que anda en campaña distrayéndonos con el 2018, cuando no sabemos si va a haber 2017, por favor, que usen gasolina, que protesten. Margarita Zavala, tú, Ricardo Anaya, Emilio Gamboa, Mario Fabio Beltrones, López Obrador, la misma, la misma mafia de siempre. Usen gasolina, por favor. Les pido que hagan una protesta que le va a servir mucho a los mexicanos. Por favor, por favor, rocíes en gasolina y préndanla, préndanla, quémense, 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 por favor, quémense ustedes, no nos sirven para nada, no han hecho absolutamente nada. Ahora, todos los candidatos a ser empleados en Los Pinos, les pido, hagan una protesta, una protesta magistral. Sí, López Obrador, quémate, por favor, vivo. Nos vas a ahorrar mucho dinero. Tú también, Margarita Zavala. Tú también, Ricardo Anaya, canalla. Quémense, quémense, vivos, para que protesten por este México que están desgraciándolo los partidos políticos. Mis amigos, no te distraigas. Vamos a cheranizar a México. Cheranizar a México significa quitar a los partidos políticos. Mira, aquí ya lo logró Cherán Michoacán. Cherán, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va el Congreso Nacional Ciudadano, punto org, a donde te pido que te sumes, pero no una involucración virtual de computadora? No, mi amigo, le estoy pidiendo que usted vaya a su metro cuadrado y arregle las cosas y ponga y rodea a los marranos. Rodea a los marranos. Aquí están. Cherán. Cherán ya lo logró. Cherán ya lo logró. Se quitó a los partidos y a los políticos. En educación, educadores. En obra pública, ingenieros y técnicos. En salud, médicos. No un señor que es secretario de Agricultura que no te sabe distinguir entre el sorgo y el trigo. No un secretario de Educación que no sabe ni leer, como dice él, ni leer. Un empleado en los pinos que no te liga dos frases sin un teleprompter. Cherán. Nahuatsen. Aquí está Nahuatsen. Nahuatsen está caminando. Tenemos que protegerlos. Son patrimonio de la humanidad al haberse quitado a políticos y partidos del CIMA. Lo lograron. Porque mira, mis amigos, en cada metro cuadrado, en el momento en que hagamos este movimiento, vamos a acabar con todos ellos. Amigos, les pido por favor, únanse al Congreso Nacional Ciudadano.rg. El asunto es muy puntual. Tomen las gasolineras, no tiene nada que ver los pobres automovilistas que a lo mejor van a requerir por su trabajo gasolina. No tiene nada que ver los distribuidores o los pobres trabajadores que están ahí. No es eso. No maltrates a otros ciudadanos. No maltrates a otros ciudadanos. Simplemente busca no comprar gasolina. Es todo. Busca no comprar gasolina. Boycott. Uno, dos y tres. Esperamos el día cuatro. No vamos a esperar al día siete para que pase el puente Guadalupe Reyes. Y en enero cinco. Seis PM. En el caso de Nuevo León, vamos a quitar a Jaime Eliodoro Rodríguez. Que ahorita se está escudando en el gasolinazo para que la gente, y tú, sobre todo tú, joven. Tú eres el que vas a tener que pagar estos prediales que crecieron 40, 50, 60 por ciento. Tú, joven. Tú que me estás escuchando. No soy yo. Cuando compres una casita o un terrenito, vas a tener que pagar 50 por ciento más de impuestos en la adquisición. Y lo peor de todo, joven. Tú que me estás escuchando. Yo me hago a un lado, si tú quieres, el día seis de enero que nos vamos a ver en la macroplaza. Ahí en la esplanada de los héroes para tomar el palacio de gobierno. Que no es palacio. El edificio de servicios estatales. Pero para que me entiendas, ahí en la esplanada de los héroes, te invito a que saquemos a estas ratas. A que las saquemos. Porque ellos están escondiendo que a ti, joven, tu esposa, tus niños, o tú, jovencita, que vas a ser una profesionista, o tú que eres un obrero, tú que eres un campesino, tú que eres un doctor. Por favor, los 42 diputados y Alí Babá, Alí Babá y los 42 ladrones, aprobaron que se puedan meter a tu casa. Aprobaron que te puedan embargar si no pagas el predial. Aprobaron que puedan hacer visitas domiciliarias en un estado totalitario y tirano. No lo permitamos. Luchamos juntos. Vente, necesitamos leones ciudadanos, no gente de computadora. Mira, ahorita yo me tengo que retirar porque vamos a resolver el asunto del robo e invasión que hizo Jaime Leodoro Rodríguez siendo alcalde a 295 familias donde lo sacó con bulldozer. Vamos a recuperar esa tierra, tierra y libertad. Ellos llevaban 20 años viviendo ahí y hay un decreto del 2004 que marca con toda claridad. Pero jóvenes, por favor, no te dejes engañar, no caigas en el circo. Tú eres no el futuro, eres el presente. Y a ti, universitario, que me estás escuchando, te quiero ver ahí, ahí. Jueves, enero, 5, 6 de la tarde en la Esplanada de los Héroes. Eso es lo que vamos a hacer en Nuevo León y te invito a que hagas lo mismo. Tomemos los edificios gubernamentales. No tomes, por favor, instalaciones. Después iremos con los bancos, que son los que les prestan a estos desgraciados. Pero ahorita, compañeros, enero 5, 6 de la tarde, no se te olvide. La gente que está esperando pasar a que pase el puente de Guadalupe Reyes, chécatelo bien, capaz que sean diputados o gente que vivió del gobierno y son los mismos que están distrayendo a la gente para hacer protestas cuando pasa el puente Guadalupe Reyes. Amigos, hoy miércoles, te pido, nos unamos en una sola voz. No te conozco, pero nos necesitamos tú y yo. Yo voy a dar la vida, estoy dispuesto a eso. Prefiero morir parado que arrodillado. Y no es necesario. Nosotros, nosotros somos millones, ellos son miles. Que pases buen día. Finalizar. Gracias. 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 Gracias.